Un saludo gente, estamos en Fortnite, estamos en el mundo y como podéis ver estamos con el evento taquillazo en el que vamos a hacer la última misión de su tercera parte a la espera de una cuarta que llegará con toda seguridad Y en esta ocasión nos van a dar pavitos en la misión Jack el Manitas que nos dice Las tuberías de la base son un problema a punto de explotar, ayuda a Jack a reunir todo lo necesario para impedir el desastre, busca baños portátiles en las zonas industriales Ok, ya estamos en zona industrial, necesitamos encontrar baños portátiles, aquí tenemos ya un simbolito de afirmación, así que por aquí debería haber alguno O no, que está aquí encima, donde está Vale, vamos a picotear por aquí porque yo no veo ningún baños portátiles, igual es de alguna misión, ah son gnomos Vale, porque tengo que también hacer gnomos como misión diaria Vale, vale, pues bueno vamos a buscar baños portátiles que es lo que tenemos que buscar para encontrar fluido neutralizador me parece que nos decía Así que bueno, los baños portátiles sabemos como son, básicamente son estos cajones verdecillos que son un poquito más altos que anchos Y bueno, pues simplemente encontrarlos, picotearlos y que nos den la cosita que necesitamos Así que bueno, un poquito de fluido Y espero que nos lo marque en el mapa, no sé porque en este evento no nos están marcando las cositas en el minimapa Pero bueno, esperemos que en esta misión sí que nos lo marque, pero en el momento no encuentro nada Ah mira, ahí tenemos uno Vale, encontramos Vale Unidad de procesamiento de biodesechos Vale Buen trabajo, ahí está Eh, ¿por qué tenemos dos? Superheroes has made everyone at home base soft in the head But you're forgetting who the true heroes are Heroes do the jobs nobody wants Ahí está Jack reivindicándose y me parece perfecto Pero bueno Vale, igual Aquí va a ver tron seguro Vamos a matar al troncito Vale, vamos ya a matar a esta gentecilla que está por aquí alrededor Como revientan ahora las armas cuerpo a cuerpo, gente Esto va a ser una locura Poder usar los ninjas nuestros Los que ya controlamos y nos gusta utilizar Con este, con este rotito, eh Pero bueno Voy a preocuparme más de los bañitos y menos de decir tonterías Porque Vale, ahí, ese hombre Ese hombre Está en un simbolito de estos Puede ser un homo mío, pero no creo Debería ser un baño Vale, he visto uno Eso es un baño, perfecto Vamos a por el Vale, lo tenemos aquí Rompemos y tenemos otro Vale, perfecto De momento nos están dando en todos Y nos queda uno más Que puede dárnoslo ya a esto Vamos a esperar a ver si Jack nos dice algo más Y vale, ya tenemos el último Perfecto, misión completadita Bastante sencilla Y vamos a ponernos ya a hacer la bomba Tenemos dos de flor azul y estamos cuatro Vale Pues bueno, vamos a... Vale, tenemos a por allí Voy a pillar un poquito de flor azul Para tener los cuatro Activo A Hacemos ya las vías y todo Y oye Bastante guay Yo me alegro mucho cuando las misiones las puedes completar en una sola Y no tenemos que hacer un montonazo Así que bueno, esto está aquí abajo Por aquí puedo pasar Llegamos por aquí Y nos quedaría uno más Que vamos a pillar Pues ahora Vale Los que veo están un poquito lejos Voy a tirarme ya por aquí A ver si hay suerte Encontramos uno cerca de... De A Y activamos El... El aparato este El arsenal creo que es Vale, a ver ¿Qué pasa por aquí? Vamos a matar a nuestra gente Perfecto Bueno y como podéis ver Estamos con la hoja tormenta Que nos cedió el compañerito Petty Para que la probásemos La verdad es que mata bastante bien Está bastante bien equilibrada Y bueno, pues la vamos a usar un poquito ¿No? Vamos a darle úsito Vale, tenemos aquí un cojito de tormenta Vamos a avisar a los compis Ven aquí Ayuda Y les mandamos un... Recadito Para que sepan lo que es Y ya está Pues perfecto A ver si... Bueno, solo tenemos un compi Pero bueno, a ver si... Si se acerca Y... Y nos hacemos esto así De rápido Mientras voy picando Piedrecita Que nunca... Mira, ya está aquí el compi Súper Eficiente Vamos a picotear esto Que nos queda por aquí Perfecto Vamos a usar esto Que me da cosita usarlo Pero... Madre mía Pues aquí ha matado Y mató bastante bien Bueno Vamos a ver si... No hay nadie más Combinado Y por qué me espera Por desgracia Así que venga Vamos a tirar esto Vamos a tirar una... Bombita por aquí Para que se vaya... El cuchillo hacia este señor Rápido No me hagas bodyblock Maldito Tascar No, 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 no Estábamos muertos Y hemos resucitado Vale Y matamos a todos Sin ningún problema ¿Cuántos nos quedan? ¿Por qué te abruma? ¿Dónde estáis? Muerto Y tú muerto Vale Pues pillamos esto Así de rápido Cositas interesantes Que siempre me viene bien Así que bueno El compi tiene flor azul Uno Venga va Pues vete Vete para aquí compi O no vendrás No pasa nada Ya busco yo Pero... Vale Vamos a buscar el que nos queda De flor azul Que por ahí no ha habido suerte Y no hay ninguno Vamos a buscarlo Lo... Activamos Hacemos las vías Y hacemos todos nosotros De rapidez Vale No tengo muchos materiales Tengo que... Ahora cuando acabemos el evento Pues ya vendré Con un... Trotamunditos Para poder reabastecernos De materiales Y de cositas variadas Pero bueno Eh... Igual voy hasta allá Eh... Vamos bastante rápido Pillamos el flor azul Que vemos en el mapa Y... Y vamos por ahí No veo ninguno más Por aquí cerca Y luego si encuentro más Eh... Flor azul Eh... ¿Y esto? Esto es otro nomito Pues vamos a... A echarle un ojito ¿No? A este gnomo A ver si lo encontramos Que debe estar por aquí dentro ¿Dónde está? Maldito seas gnomo ¿Dónde estás? Aquí está Vale Y he visto otro por aquí Míralo Míralo Si está ahí arriba Te regolfo Vamos a subir por aquí Y damos al otro gnomo Que está en este lado Picoteo por aquí Y con este ya estaría ¿No? Vale Pues ya tenemos todo completado Ya hemos conseguido Los dos gnomos Misión diaria O sea que perfecto Y me he desviado un poquito De nuestro objetivo Que era Pillar ese flor azul Que está entre Todos los cáscaras malvados Del universo Vamos a tirar esto por aquí Damos rápido al fantasma Y luego ya Nos va a ayudar Nuestra torreta Uy No había visto a este señor Este que hace aquí Caballero Es un poquito de vida Es muy poquita vida Quizá debería meterle De apoyo Algún constructor Para subirle un poquito La vida a este señor O decidirme Y subirle la Subirlo a nivel 50 Lo que pasa es que no es un héroe Que yo vaya a utilizar Y me da como cosita Gastar recursos En algo que no voy a utilizar Pero bueno Ya tenemos nuestros Cuatro de flor azul Que vamos a utilizar en A Vamos a desplegar las vías Vale Tenemos Armitas que tenemos que reciclar Tenemos que tener cuidado De no llenar nuestro arsenal Que ya sabéis Que cuando tenemos el arsenal lleno Si Nuestra mochila llenita Si no Hay espacio Pues perdemos las cositas Que nos toquen Cofres y esas cosas Así que bueno Vamos a meter esto aquí Vale Ya podemos hacer vías Vamos a fabricar Ya unas cuantas más Y voy a ver un poquito El camino Vale Es que no sé a qué altura Está lo de B Porque si no Podríamos ir por abajo Pero seguramente Venga por aquí Demos toda esta vuelta Y vaya por aquí Por aquí voy a poder pasar Por algún sitio Sí Por aquí puedo pasar Y ahí conecta Vale, vale Oye Pues perfecto Voy a hacerlo ya desde B Vamos a hacer suelito Y lo hacemos ya desde aquí Vamos a picotear esto Para que no nos moleste Nuestro camino Esto es un poco pesado Si miradlo rápido Que me baja la vida Hay que pensar Que estamos solo dos Personitas en la partida Y se nota Esperemos que Que entre alguien más Y tenemos algo de suertecilla Y puede ser Pues nos vendría Genial la verdad ¿Por qué no construyes? Ahí está Y habíamos dicho ¿Por aquí puedo? No, no Voy a tener que ir por ahí Entiendo Entiendo que tengo que ir hasta allá Y dar toda la vuelta Really, really, really Vale Creo que voy a tener que ir todo por aquí Dar toda esta vueltecita Para poder pasar Vale, pues oye No pasa absolutamente nada Lo hacemos así Y listo Vamos a quitar esto Que no estorbe Y hacemos Que quita sea Vamos a quitar esto Y vamos para adelante Quitamos esto Vale Está bien Vamos así Rápido Sorry No Y nos vamos por aquí Y por aquí Yo creo que podemos bajar O sea que Ya no deberíamos Tener problemas El compi ahí Disparando No se mete nadie más Bueno A ver si no tenemos Apurillos Luego para hacer la misión Por aquí puedo bajar Y por aquí podía bajar ¿Verdad? Vale Pues oye Sin más Vale Lo hacemos aquí Vamos Y hacemos ya Y conectamos Sin problemas Vale Pues bueno Vamos a darle ya Vale, vale Ya están tanto gente Porque hay un lag Que significa que va a entrar alguien Hacerme caso Que va a entrar alguien O no Vale Vamos a darle allí Pues fue un lagazo así de gratis ¿Sabes? Muy mal Vale Vamos a darle un poquito de De vida al compi Que está un poco mermado Y vamos defendiendo Esta zona ¿Quién viene por ahí abajo? No, 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 no Quiero estar atento a estos Espero que el compi defienda Lo de arriba No, no, no A ver, a ver señores Tres de que van por la vida Vale Quitamos a este A este señor De ahí se va No Ya me quedo aquí Pegadito a la bomba Y nos dejamos ya Que la vuelvan a tocar Vamos a hacer por aquí Vale Cubra el compi un poquito Lo de atrás Y cubrimos nosotros Ya a los que vayan a hacer La bomba Uy lo que Compañero ¿Quién está tirando Estas porquerías tío? Deja ya de tirar esto Compañero Nos podéis dar por la vida ¿Esto qué es? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Son los que tiran Del compi? ¿O qué son esos? ¿Por qué sueltan esto? ¿Quién es el que suelta esto? ¿Es al matar nosotros Algún enemigo? No tengo ni idea La verdad ¡Ay no no! Sálta a mí Bueno No me ha matado Es lo que me esperaba La verdad No salta Eres un pesado Muérete ya Vale, vale No sé ¿Será algo que hace El arma de Petty? Eso ¿Nos convierte así En fuegos artificiales A los compis? Sería la primera noticia No tengo ni idea De por qué sale Esa historia Pero bueno Vamos a pillar flor azul Por si podemos Poner algún pilón Ya que sin pilones Estando todos solos Va a ser complicado Complicado amigo Crite Muy complicado No sé la defensa Que habrás hecho tú Por allí compañero Pero Por muy buena que sea Estando dos personitas Esto se va a poner difícil ¡Hombre! ¡Ah vale! Ya sé lo que hace eso Es el compi Cuando mata con esa arma De vento De la fiebre primaveral Decía como que aparece Una vela Después de matar A los enemigos Y tal Y la vela Pues es esta Pues nada Que no está mal Porque eso daña Los cáscaras Y eso Pero Pero bueno Pensé que era una vela Bien hecha No que serían los Pobre Es esta La verdad Vale Atamos a este señor Sin problema Cuidado Por delante Y ya tenemos esto Vale Yo creo que ya no hace falta Y ya no hace falta Defender Pero parece ser que sí Hasta el último momento Fuera Señorcito Y ahora hay que proteger esto Bueno lo verdad Es que está en una zona En la que solo tenemos Que defender de frente Voy a quitar esto Evidentemente Y tenemos este costadito Por aquí Pero bueno Vamos a defenderlo Así de rápido Estoy viendo mucho Cáscara Pero vienen hasta el final What the fuck Normalmente ya En los últimos tramos Te deja libre No sé si han cambiado Esa mecánica De funcionar en las misiones Pero Vale Tiene que haber tocado aquí Pero bueno Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner doble muro Incluso No me parece mal esto Aunque haya sido Una especie de equivocación No me parece mal hacerlo No me parece para nada mal Hacer esto Solo estamos dos Vamos a poner así Vamos a poner todo Por aquí Vamos a poner Esto ¿Qué he hecho? Vamos a poner esto así Y esto como estaba Y aunque esté este muro aquí Vale Somos un ninja Podemos ir saltando Y esas cosas Así que No nos preocupa en exceso Vamos a poner esto por aquí Ponemos esto por aquí Y hacemos como una doble Defensa Vamos a poner este Vamos a poner este Y este aquí Vale Vale Yo creo que Que bueno Podemos intentarlo Creo que podemos Intentarlo La cosa es que lo consigamos Pero Puede ser Esto lo voy a quitar Voy a poner aquí este Murito Para que empuje a los cáscaros Al vacío Y aquí Ponemos Vale Vamos a mejorar Todo esto No tengo más metal No seré yo Un genio de esto Volver a ver Como hacemos Para acabar de De mejorar Las cosillas Vamos a quitar Nuestra bombardera Encima Va a estar Complicadito Esto Aparte ya sabéis Que los entrega la bomba Vienen Como locos Los cascarillas Y Y nos la pueden liar Eh Combi Puedes mejorar Tú las cositas Por favor Uh Eh ¿Se mete alguien? No Son así como Lagazos Que da Aleatorios Vale Vamos a picotear Nuestros aquí Un poquito Y sin más Oye Vamos a intentar Picotear Todo esto Compitir un soldado Podía usar La pistola de rayos Para romper El edificio Que tenemos Al lado De la base Pero bueno No pasa nada Vamos a picotear Unos cuantos Cachitos más Y os digo Ya me Ocuparé De rellenar Todos los materiales Que no tenemos Mira mira Está conectando Ay compañeritos Compañeritos Vale Ok Vamos ya Por la Misioncita El compi Ha puesto A defensores Lo cual me parece Perfecto Y vamos a acabar De mejorar Esta zona Vale Vamos a mejorar Esto Y debería mejorar Esta parte De aquí Vamos a poner Esto de piedra Por si nos invaden Por esta zona Y ponemos Esto Piedra Tenemos Así que esperamos A que esto se haga Y activamos Y vemos ya Que sale Porque Si os soy sincero No las tengo Todas conmigo Lo primero Quitar esto Y este de aquí Pues también Así que no Puedan venir Los cáscaros Mejoramos Por aquí No tengo Para mejorar Metalcito Compi No puedes Mejorar Esta zona Para no Tenerme Que ir Yo a Picotear Por ahí Vale Está Con poder Pues nada Vamos a intentar Coger un poquito Más de metal Y seguimos Mejorando La base Si no Va a ser una liada El compi También podría Gastar un poquito En recuperarse Vida Que es lo que voy a hacer Yo ahora Al lado de él Porque Oye Estaría bien La verdad Venga Vamos a Seguir Picoteando Y Picoteamos Esta zona Vale Vamos a ir Por aquí Y Picoteamos Esto Vale Un poquito Más de metal Por aquí Vale Ahora se ha picoteando Todo La verdad Es que todo Nos viene Más o menos Bien Y no lo despreciamos Venga Llevamos ya Un montonazo De misión Y esto va Para largo Por lo que parece Así que Vamos a activar Ya cuanto antes Y que sea lo que Dios quiera Compi sigue por aquí Poniendo Pero lo de mejorar Las estructuras Pasas de todo ¿No compañero? Ahí Perfecto Vamos a mejorar Aquí Vamos a mejorar Todo esto Ya no puedo más Vale Pues bueno Vamos a darle Ya a empezar Compañero No sé como lo ves tú Pero Poco más Podemos hacer Sí ¿Puedes mejorar esto Tío? Va Da igual Eh Vamos a darle Es lo que hay Venga va Vamos al lío Nos ponemos que por aquí Ya sabéis que vienen Como auténticas Fieras Así que Necesitamos Usar todos los Recursos que tengamos Para reventar Si morimos Alguno de los dos Se nos puede ir atrás Ya Así que vamos a intentar No morir Qué oportuno Qué oportunas palabras He tenido Vale A ver Qué puede hacer el compi No Que te matan Vale 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 Vamos a parar Un poquito A los rayitos Son los que realmente Nos van a hacer Mucho daño Necesado Vamos por este Mucho rayo Mucho rayo Es corta la misión Bueno Queda tres minutos Corta las narizas Pero bueno Comparado con otras Es bastante cortita El ataque Así que bueno Voy a tirar esto por aquí Y seguimos defendiendo Uy Más lag Vale Tenemos aquí al jefe Esto puede ser un problemita Vamos a poner muros Mientras Nos intentamos Ocupar del jefe Algo le quitamos Así que vamos a seguir Dándole Se esté poniendo finos Solamente nos vayan a entrar Por uno de los lados Voy a dejar que el compi Se ocupe Salta muy poquito Este héroe O Pues que llevo tiempo Sin usar Soldados O niñas Estamos en apuros Estamos en apuros Estamos en apuros Vamos a ver Si matamos rápido a este señor Porque si no Vale Si es lo mejor Ponernos a recoger Estas cosas Compra Te lo digo Vale Vamos a poner por aquí Unos cuantos Bonitos más Ruf Ahora somos dos De rápido Vaya Muy trofeados Rayos Es como Una broma Del destino No podemos Interrarlos Mucho Vámonos aquí No, 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 no ¿Vale? Vale Está controlado, está controlado Vale, vale, no, no, no De momento no han tocado mucho el... No tengo para avanzarme Voy a poner esto y voy a intentar llegar lo más rápido posible Porque si no es que estamos fastidiados Vamos Bueno, parece que 7 segundos Voy a ver cómo va bajando la vida del lanzador Vale, 2 1 Y bueno Conseguido a duras penas, como era de esperar Pero bueno, lo hemos conseguido Que es lo que realmente importa Así que bueno, vamos a ver ya las recompensas Abrimos Llamita y Terminamos el vídeo Ok, abrimos recompensas Dice el compi Gigi y nosotros le devolvemos Pues el Gigi porque lo hemos pasado bastante mal Pero bueno Ya que el manita Nos da los 100 pavitos Perfecto Destrucción Pues mira, más pavitos Y moneditas de cobre Que nos vienen genial Abrimos por aquí Un esquemita y más billetes Y abrimos el alijo Vale, perfecto Pues bueno, abrimos Llamita y terminamos Vamos a darle por aquí Ya nos van quedando poquitos billetes de retardo Así que Ya no tenemos muchas esperanzas En completar el libro de colección Ni mucho menos Ya me conformaría con acabar Con todos los héroes del evento Así que bueno Vamos a darle Nada, pues oye, genial Justo lo que queríamos Pues nada Vamos a Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Si ha sido, dale like Y nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!